Nos encontramos con el ingeniero Darwin Erazo, ingeniero agrónomo de acá de nuestro municipio, está trabajando para lo que es la corporación municipal. Hoy pues se anduvo haciendo algunas inspecciones en algunas zonas de nuestro municipio, esto con el fin de seguirle dando proyección a lo que es el proyecto que ha iniciado la municipalidad y el ICAFEM, lo que es enmiendas calcarias y también análisis de suelo. Cuéntenos, ¿cuál ha sido la experiencia el día de hoy? Bueno, buenas tardes. Bueno, como dices, queremos implementar ganancias para los productores y queremos comenzar por lo que es un análisis de suelo. Hay un convenio, como usted ya lo mencionó, con la Junta Café Talera y CAFE y la municipalidad, donde se brindará producto para hacer enmiendas calcarias, hablando de triple cal. Entonces la experiencia fue muy buena ya que se ha estado realizando con éxito en las zonas donde hemos asistido. El productor se le ha informado de los beneficios que esto trae y por esta forma el productor ha quedado motivado y queremos mostrar resultados a futuro de los beneficios que va a traer el encalado de sus fincas cafetaleras. En la zona del Tontolo y el Paraíso, pues estuvo el día de ayer una reunión. ¿Cuál es la asistencia en cuanto a esto? ¿Cuál ha sido hasta el momento? Bueno, como le digo, la asistencia de parte de los productores en la zona donde tenemos programadas las capacitaciones, por ejemplo, ayer fue en la zona de la Sidra, Tontolo y Paraíso, se involucraron aproximadamente 20 productores interesados en realizar el análisis de suelo. Para hablarles un poco de qué trata el análisis de suelo, básicamente para tener éxito en lo que es la fertilización de nuestra finca, necesitamos partir de algo, y ese algo es el análisis de suelo, ya que este análisis nos viene a brindar información fundamental de cómo se encuentran nuestros suelos. De esta manera queremos que el productor reduzca costos, ya que va a aplicar lo que el análisis le recomiende. O sea, como comúnmente decimos, no va a desperdiciar su fertilizante, porque se va a aplicar en base a lo que requiera la planta. Es más, el análisis en algunos casos podría dar que no necesita alguna enmienda calcárea, eso va a depender de cómo esté hasta el momento el tipo de suelo. Así es, así como hay fincas donde se va a necesitar análisis de suelo, perdón, se va a necesitar enmiendas calcáreas, en otras fincas no se va a necesitar. Ya hablando de, por ejemplo, las zonas un poco altas, a veces no necesariamente se necesita hacer una enmienda calcárea, pero sí se necesita siempre la elaboración de un plan de fertilización recomendado en base a lo que se reproduzca en el análisis de suelo. Ahora, también, en cuanto a este asunto, obviamente los productores deben de sentirse más motivados, ya que en este momento está muy accesible lo que son los análisis de suelo, y que en esta ocasión, pues, todos pueden aprovechar, sabiendo de que el ICAFE y la misma municipalidad está apoyando lo que es este proyecto. Así es, hay que dar gracias a la gestión de nuestro alcalde, ya que él, de alguna manera, gestionando con la caldera que se encuentra aquí en el municipio, se consiguió uno, el triple cal, a buen precio. Otra, el análisis de suelo a través de ICAFE, gracias a la gestión también que realizó el alcalde, se está realizando esto a 345 lempiras, un precio bastante bajo, ya que el análisis se cotiza arriba de 900, 1000 lempiras en algunos casos. Entonces, hay que también destacar eso, que hay un precio muy bajo para que los productores puedan optar a esta práctica. Ahora, también, Darwin, hoy, pues, anduvo aquí en la zona del campo, también un lugar, bueno, precisamente con una persona, donde la persona, pues, quiere entrar a lo que es el proyecto de hortalizas. Eso, pues, como quien dice, viene a ser una buena noticia, sabiendo de que necesitamos que más personas se sientan de esta manera motivados e involucrados en un proyecto tan grande como es el asunto de hortalizas. Así es, el alcalde ha recalcado muchas veces que debemos tener variedad de cultivos, no solo enfocarse en lo que es maíz, frijol y café. También los vegetales son muy esenciales, tanto para la dieta de los niños y los adultos. Entonces, hoy nos encontramos con un productor que está con la actitud de que quiere sembrar hortalizas y, pues, gracias al apoyo técnico que le va a brindar la municipalidad a través del alcalde municipal, queremos plantar tomate, chile, bueno, variedad de vegetales, donde él también pueda que ese producto sea utilizado en la merienda escolar, que está el convenio con el PMA, donde se tiene que proveer a los centros educativos del municipio de Nispera. Ahora, en caso de que otra persona de las que nos están viendo y escuchando quisiera entrar en lo que es este proyecto de hortalizas, ¿con qué realmente debe de partir para poder, así de esa manera, tener la asistencia de un técnico de la municipalidad? Bueno, la asistencia técnica es totalmente gratuita, pues, él debe partir, básicamente, bueno, debe contar, lógicamente, con su terreno y, bueno, más que todo, lo que nosotros pedimos son ganas de trabajar, o sea, que el productor muestre la actitud, que experimentemos algo nuevo, que con la ayuda de nosotros y con la experiencia que él ya maneja, pues, podamos llegar a plantar cultivos y llegar a producción exitosamente. Debido a un pedido, más que todo, una solicitud de los, algunos campesinos del sector del campo, se también se visitó el día de hoy, ya que han tenido un pequeño problema en lo que es la producción de café, que les ha salido un poco color negro, como decimos, y es por eso que el día de hoy también se ha hecho la visita para darle asistencia a esto también. Así es, hoy se asistió a lo que es una capacitación en la aldea del campo, en donde teníamos ofrendas de personas por problemas de grano vano, se está presentando este problema. Pues se les habló a qué se debe este problema, cómo evitarlo, porque ya vienen, ya vienen, pues, como quien dice, las primeras floraciones locas, luego vienen las floraciones, entonces, básicamente se les habló cómo actúan los nutrientes en la planta. La capacitación fue sobre nutrición y suelo en plantillas de café. Entonces, hay que destacar esto, que ellos se están acercando y ven la necesidad de poder ser asistidos por alguien para que puedan tener éxito en sus cultivos. Y así, un llamado para todos los productores del municipio del Nispero, que la asistencia técnica, aquí está, en el municipio del Nispero, gracias al señor alcalde, que ellos, él, él y la cooperación municipal que nos ha contratado, está este recurso muy importante, aunque lo vean ellos de una manera no muy importante, es básicamente muy importante, ya que uno le brinda parámetros productivos muy altos para que ellos puedan tener rentabilidad dentro de sus cultivos. Cerrando Darwin, mañana, pues, prácticamente lo que es todas las capacitaciones, se finaliza en lo que es la zona de San Jerónimo, y ahí después de eso se va a partir a lo que es ya hacer las muestras de suelo para posteriormente ya entrar a lo que es los análisis de suelo que estarán haciendo en el ICAFE. Así es, ya mañana, primeramente Dios, vamos a finalizar con lo que es la capacitación sobre nutrición y análisis y muestreo de suelo en la comunidad de San Jerónimo. Igual, no cerramos definitivamente si nos quedan productores o si hay otras solicitudes, pues vamos a abocarnos y vamos a tratar de salir de la mejor manera donde toda la población, productores del municipio de Nispero, sean involucrados y sean beneficiados con este programa que está implementando la Junta Cafetalera en convenio con la municipalidad de Nispero. Palabras de Darwin Arazo quien es ingeniero agrónomo de nuestro municipio hablando para Noticias Nispero TV.